Un grupo de vendedores del sector informal del municipio de Santa Tecla, Departamento de la Libertad, cerró este domingo 13 de mayo el paso de la carretera panamericana en el sentido que va de San Salvador hacia Santa Ana, a la altura del Parque Daniel Hernández y del Parque San Martín, específicamente en las calles José Siriaco López y la segunda calle Poniente. Según los vendedores, los agentes del CAM han procedido con el decomiso de productos de algunos de los que se dedican a vender en la periferia del mercado municipal de Santa Tecla. Son 25 a 17 vendedores los que han sido afectados por decomisos de natura. Entonces lo que nosotros queremos es que el señor alcalde, así como da la cara en los medios de comunicación, diciendo que nos hayan fascinado, que nos dé la cara con nosotros los vendedores, porque él se debe a la gente de Santa Tecla y él se debe. La única que está aquí en intermedio de nosotros es la inspectora Palma, que por ahí se encuentra, y ella es la que está negociando para que hoy le entreguen la mercadería a la gente, porque todos son verduras, son legumbres, cosas que de ayer para ahora ya no sirven. ¿Cuántos vendedores son? 60. Todos de ahí de la esquina del basurero. Ante esta situación, la Alcaldía Municipal de Santa Tecla presentó un comunicado oficial en el que condenó las acciones de vendedores no autorizados y explicó que el procedimiento de retiro de productos y puestos de venta se realizó bajo el marco de la Ordenanza Municipal y Convivencia Ciudadana y las denuncias que se han recibido por parte de la población. Según el comunicado emitido por la comuna, las ventas ubicadas en la periferia del mercado crean una difícil circulación para las personas que transitan por la zona y ha generado varias denuncias ciudadanas de tecleños que quieren una ciudad limpia, ordenada, pacífica y segura, explicó la Administración Municipal. Con imágenes y reportes de José Cardona y Melvin Rivas, informó para la prensagrafica.com, Melissa Rivera.